Nadie habla y oigo tu voz, la voz que a los 20 años perseguía. Ya no estás y tus sombras siguen dando, los ojos cerrados y parece que te veo, hermosa te veo. Ahora, ¿cómo entonces? Los ojos no abrirían jamás, porque me entero que los años pasados son un poco muy hondo. Peces que lloran están en la mar, peces de ojos abiertos mirando, peces que mundos gritan, alean y buscan de la mar escapar. Pero si ellos huyen de la mar, se mueren, brincan, se miran, piensan, chapotean y ahora, sin embargo, alegros. Bravo. ¿Por qué lo español? Para despeditarme en el conflicto de la lengua española que me ha suggerido el título. Con un verso de José Hierro, ya libre y feliz como el vento. Libero y feliz como el vento. Mamá, los moros llegaron de la mar, cantaba hace tiempo una canción. Bajaban con armas y sables, desembarcando feroces como perros. Ahora, y llegan de noche, a escondidas, amontonados arriba de barquitos. Parecen abejas, abejas pegadas a un panal de miel, encadenadas. El agua los arruya, come de luna, lleno el corazón y muertos de hambre. Hacia por tu padre, algunos van, otros para Paquillo, a Lampedusa o tal vez más allá. Nadie los ve, nadie los enfrenta, porque la mar en silencio los traga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!